¿Dónde es que se olvidan cuando llegan a mi cabezada? Mi llena tiene luz de mi difusión Y les quita la cara a los que son Sobre tus cuáles son los que aman El bar es un hotel de mediodía Y ahora es que son todos los que no saben que hacer Mi llena tiene luz de mi difusión Y ahora es que son todos los que son Sonidos que no vayan en un lado Flores y un pasado tan pasado Mis sueños perdidos, suicidados En la vida tan igual Llego aquí metido, vende a vida Vivo solo y sin salida Revolando a las escutas Y allí se sentaba en ella Ahí se enamoró de mí Allí mientras cantaba pizadas, aquí llenas Desabri sus besitos, mientras ellas gritaban Y allí se sentaba en ella Ahí se enamoró de mí Ahí en su silla era Por mi casa lloró Y allí se enamoró Y allí se enamoró de mí Por lo que somos cada compañía Y allí se enamoró 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 de mí Allí mientras se levantaba, miraba el servillero, que sanguía sus versículos, miras en la soledad. Allí se sentaba hija, a mi peñadora también. Allí en eso se le ha hecho un día, un día que se adornó de mí. Allí se le ha hecho un día, un día que se adornó de mí. Y vuelvo como siempre, a recordar. Allí se sentaba ella, que se enamoró de mí. Allí en esa silla ella, un día se adornó de mí. Allí se decía, no regresar. Se sentaba el desierto de la reunión con su pasión, pero se regresa. Gracias.